45 mil hondureños podrán dejar de alquilar o de vivir en casa ajena, lo anterior ya que se pretende construir unas 10 mil viviendas y otorgar las vías subsidios luego de la reciente aprobación de la ley de vivienda, con la que se promete crear un fondo y regresar al esquema de vivienda social. Nosotros tenemos un presupuesto de 950 millones de lempiras aproximadamente para subsidiar viviendas, esto se va a traducir aproximadamente entre 8 y 9 mil viviendas en el 2020, eso va a generar una inversión entre el Estado y los créditos y los aportes que ponen las familias alrededor de 6 mil 800 millones de lempiras este año si logramos esa meta de poder colocar estos recursos. Además la generación de empleo que más o menos podemos generar unos 40 mil puestos de trabajo no significa empleos formales pero si de personas que van a tener un puesto de trabajo aproximadamente unas 40 mil personas entre directos e indirectos, o sea lo que genera directamente la construcción y los indirectos son los que vamos a generar a través de la cadena que genera la construcción. Las familias tienen que poner un aporte del 3% del valor de la vivienda, supongamos que una vivienda cueste 500 mil lempiras tendrá que poner 3 mil lempiras de prima y si ella gana dos salarios mínimos, la familia, porque es ingreso mancomunado de la familia y del esposo, la esposa, entonces el Estado va a otorgarle 125 mil lempiras de bono. Entonces ya estamos hablando de una gran prima, ese 3% más los 125 mil lempiras se vuelve un monto considerable. La diferencia de esto es el crédito y ese crédito se va a pagar en 20 años al 9.7%. Los techos para vivienda social serán hasta los 850 mil lempiras para familias con ingresos inferiores a los 4 salarios mínimos con un interés del 9.7% a 20 años en comparación con entes bancarios que las ofrecen al 12% anual. Cuando son familias de ingresos arriba de 4 salarios mínimos, el crédito será de 8.7%, con un rango de techo entre los 850 mil a 2.5 millones de lempiras. El rey de la construcción en el área de vivienda va a ser lo que es la vivienda social, donde está enfocada prácticamente la mayor cantidad de la demanda, ha sido el sector que ha estado abandonado tradicionalmente. Entonces ahora sí, ya van a haber soluciones, va a haber una gran cantidad de opciones para que dependiendo de la situación de las personas que son diferentes, va a haber alguna en la cual se pueden acomodar, un esquema en el cual ellos sí pueden trabajar. Podríamos decir que fácilmente unas 4 mil 500, unas 5 mil pueden ser fácilmente lo que es la vivienda social. Es donde, repito, es donde está mayormente enfocada la demanda de todo lo que es esta gran necesidad. Proyectos, mire, para decirle que están en ejecución aproximadamente unos 12 proyectos en la actualidad, ahora están certificados y una gran cantidad de proyectos, o sea, son arriba de los 130 creo que ya ahorita. Los subsidios se otorgarán mediante un fondo que se creará en el recién nacido Ministerio de Vivienda. Fundevi está listo para financiar al menos 4 mil viviendas. En el año anterior financiamos 2 mil viviendas. Este año pensamos superar ese número y si las proyecciones se dan dentro de lo que ha manifestado el gobierno de provisión de fondos de subsidio, perfectamente solo nosotros podríamos financiar cerca de 4 mil viviendas. Básicamente el sector del norte está bastante dinámico en esto, no obstante las áreas rurales también han manifestado alguna actividad. La ciudad de Tocoa, por ejemplo, está mostrando bastante dinamismo y aún en zonas que particularmente hemos señalado como zonas deprimidas en la zona sur, ya nosotros como empresa vemos alguna demanda de crédito interesante. En la capital tenemos varios problemas. Uno es el costo de los terrenos, que es bastante alto, luego la topografía misma incrementa los costos de construcción y si a eso le sumamos, como decíamos antes, el problema del agua, ya son limitantes bastante serios para la construcción. ¿Será por fin realidad la tan ansiada vivienda social de la cual no se sabe hace mucho tiempo? ¿Y se podrá poner a estos 45 mil hondureños por fin en un hogar digno? Juzgue usted. Para HCH Noticias, con imágenes de Manuel Rojas, les informó Nirvana Velásquez.